Top 5 de las mejores mini arcade machines del mercado Recientemente compré la consola mini arcade recreativa portátil y tal, y la verdad es que estoy muy contenta con esta compra. La consola tiene un diseño retro muy llamativo, y viene con 250 juegos que me han mantenido entretenida por horas. Además, es muy fácil de llevar a cualquier lugar. La pantalla es nítida y los controles son muy responsivos y fáciles de usar, lo que hace que la experiencia de juego sea muy agradable. Definitivamente la recomiendo como un regalo para niños y adultos amantes de los juegos retro. Recientemente compré la consola retro arcade genérica, y la verdad es que estoy muy contento con ella. Tiene una amplia variedad de juegos de diferentes géneros y consolas antiguas como la Nintendo, Game Boy Advance, Atari y muchas más, lo que hace que la experiencia sea muy entretenida y nostálgica. El hecho de que vengan dos mandos inalámbricos es una gran ventaja para jugar en compañía, y su conexión HDMI hace que se vea con una muy buena calidad de imagen. En definitiva, recomiendo esta consola a todos los amantes de los videojuegos retro que quieran revivir viejas glorias. Este SEGA Astro City Mini es una maravilla. Como fanática de los videojuegos clásicos, estaba emocionada por probar esta mini consola. La calidad de los juegos es impresionante, y trae consigo una gran variedad de títulos para jugar. La experiencia de jugar en una miniatura de la famosa Astro City es increíble. Además, es fácil de configurar y utilizar. Lo único que podría mejorar es la duración de la batería, pero es un detalle menor comparado con todos los beneficios que ofrece este producto. Definitivamente recomiendo esta consola a cualquier amante de los videojuegos retro. Hace poco adquirí una máquina arcade y estoy encantado. Es el regalo perfecto para cualquier amante de los videojuegos clásicos. La calidad es excepcional y las opciones de personalización son increíbles, desde el tamaño de la pantalla hasta la selección de juegos. Me encanta ver a mi familia, y amigos disfrutar de los juegos antiguos como Pac-Man, y Donkey Kong en una máquina arcade auténtica. Además, el servicio al cliente fue excepcional y el envío fue rápido y seguro. Definitivamente recomiendo estas máquinas arcade para aquellos que quieren una experiencia de juego única y nostálgica. Llevo utilizando la mini máquina de juegos arcade de Golden Security durante varios días, y puedo decir que estoy muy contento con la compra. La pantalla es de buena calidad y los juegos son variados y entretenidos, tanto para adultos como para niños. Además, su tamaño portátil permite llevarlo a cualquier lugar y jugar en cualquier momento. La batería recargable es otro punto a favor ya que no tienes que preocuparte por la duración de las pilas. En resumen, es un juguete electrónico muy recomendable para pasar horas de diversión. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.